y bueno pues amigos ya estamos aquí listísimos espero que ustedes en casa tengan ya su lápiz y su cuaderno para apuntar esta receta vamos a saludar al George para poder empezar a cocinar George ¿Cómo estás? Buenos días. Bien gracias chef viendo que andas con hoy sí con el acelerador puesto a a cien por hora. Mucho café. Porque creo que es un día especial ¿No? Hoy es el antojo del chef Guayo. Escuché por ahí. Hoy es el antojo del chef Guayo. Ah que buenísimo mucho. Esta pasta con una mezcla ahí de quesos va a estar bastante bastante rico. Me parece chef para ello entonces manos a la obra. Vamos a la obra. Vamos a leer los ingredientes entonces para esta receta y estos son un paquete de pasta corta además una taza de queso mozzarella agregamos dos rodajas de queso amarillo dos rodajas de queso blanco incorporamos dos cucharadas de crema también cuatro onzas de lomo de cerdo dos cucharadas de mantequilla un tomate de cocina laurel. Agregamos también dos dientes de ajo, tomillo seco, perejil, queso parmesano, sal pimienta y aceite de oliva chef. ¡Qué cantidad de sabor! Pues vean, esto va a estar muy 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 rico. Vean, por aquí vamos a traer la pasta. Ya tengo el agua hirviendo. Lo que vamos a hacer acá, vamos a usar dos tomates. Este manzano y este tomate de cocina. Vamos a cortar gajos, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá en este sartén. Está ya caliente. Con un poquito de aceite de oliva, ¿ven? Vamos a cortar acá. Un poquito de ajo, que también vamos a incorporar acá, ¿sí? Vamos a ponerle pimienta. Un toquecito de sal. Y vamos a dejar ahí que se siga cocinar. Ahora vamos con el tomillo, ¿ven? Vamos a poner suficiente tomillo acá. Y le vamos a poner una hoja de laurel ahí para que empiecen ahí a rostizarse a fuego bajito, ¿sí? No quiero asarlos, solo quiero que se vayan rostizando con todos estos sabores. Lo que va a pasar es que van a desprenderse la piel y a eso me va a ayudar para poder después quitársela y todo eso lo vamos a meter en la pasta. Eso va a quedar muy rico. Por este lado, en esta otra tablita, con este otro cuchillo, vamos a tomar este lomo de cero. Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer unos cortes, unos como bistequitos. Vamos a hacer los escalopas. Perfecto. Entonces, volvemos a estar aquí pendiente de los tomates que se sigan cocinando ahí poco a poco. Y lo vamos a hacer con estas escalopas. Entonces, las vamos a golpear un poco para que se aplanen más. Vamos a poner un poquito de sal. Un poco de pimienta. Entonces, vamos a dejarlas ahí, ¿sí? Y vamos a empezar ya con la cocción de la pasta, ¿ok? En esta ocasión vamos a usar pluma, pasta corta. Pueden usar coditos, pueden usar caracoles, lo que ustedes tengan a mano, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Entonces, vamos acá con el aceite. Vamos a poner un poquito de aceite acá. Un poquito más de aceite en esto. ¿Ok? Y acá ya, esto va a ser para el siguiente segmento. Ahorita ya nos quedamos nada más con esto, ¿eh? Ya se está cocinando la pasta, ¿sí? Y vamos a pasar ahora estas escalopas por esta harina, ¿eh? Uy, estoy viendo ya también con la técnica que te gusta, chef. El pasarlo por harina y después tirarlo al sartén con un poquito de aceite. Así se doran estas escalopitas. Como diría la niña de TikTok, a ti no te gusta, chef. ¿Cómo? Como dice la niña de TikTok, a ti no te gusta esta técnica. Exacto, exacto. A ti te encanta. Hace, hace pocos días lo hicíamos también con pescado, ¿no? Sí, cabal, exactamente. Vean acá cómo va esto, van soltando todos sus sabores, riquísimo. Ahí que se siga cocinando. Y vamos a ver cómo está esto. Ahí estamos, ¿eh? Ya llegamos al punto. Oígame, chef, ¿y está usted de acuerdo con que los viernes sean los viernes del chef Guayo para que esas propuestas que están ahí en una larga lista de antojos del chef sean del viernes? Lo digo para que todo el mundo en casa sepa que el viernes va a ser intocable. Yo creo que así ha sido por varios meses, pero ahora lo hacemos oficial. Vamos a hacer oficial, ¿no? Es el día del chef Guayo. Exactamente. Vamos a hacer ahí nuestros antojos para compartirlos con los viernes. Eso sí, chef, el resultado final igual se comparte entre todos. Eso no cambia. El resultado siempre va a ser el mismo. Compartir. Entonces, ahora vamos con... ¿Cómo estoy de tiempo, George? Estamos a un minuto, chef, de ir a la primera pausa. Bueno, pues vean. Lo que me voy a quedar aquí haciendo en el corte comercial va a ser con la ayuda de dos tenedores vamos a quitar la piel del tomate. ¿Vean? ¿Sí? Así nada más. ¿Ok? Ahí estamos. Vamos a quitarle la piel y... Perfecto. ¿Cómo puedo acá? Excelente. Perfecto. Nos vamos al corte comercial. Yo me quedo aquí quitándole la piel a estos tomates y cuando regresemos vamos a tener ya la pasta más cerca de que esté cocinada y vamos a estar haciendo una pastita con esto. No se lo pierdo. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. El tomate ya lo... Le quité el... ¿Cómo se llama? La piel. Ya lo piqué. Ya le puse un poquito de agua. Le bajé el fuego. Le puse un poquito de agua en la cocción de la pasta. La pasta ya va empezando a cocinarse. Ya va a estar en su punto de un par de minutos. Acá tenemos las escalopas que hicimos del lomo de cerdo. Ya están ahí reposando. Así que lo que falta ahora es empezar a hacer la salsa. Entonces vamos a poner un poquito de mantequilla. Vamos a empezar a mover. Y a todo esto, chef, obviamente vamos a estar viendo antojos del chef Guayo. La pregunta es, ¿de dónde surgió este antojo? Siempre por lo regular tienes una historia detrás de dónde surge. Fíjate que esa sensación de llegar a casa y comer comida de casa, esta pasta con quesos es de eso. Es ese gusto, ese añorar esos momentos. Entonces de ahí viene el asunto. Es poderoso, chef. Veo la carga de quesos que le has puesto y está potente. Son cuatro. Está potente. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya, ya tienes a Omar sufriendo aquí. Escuché esos quejidos. A loma. A través del intercom. Amante del queso, igual que tú. Exacto. Vamos a ver. No quiero deshacerme del agua todavía porque no sé si la vaya a necesitar. Entonces vamos a hacer esto, ¿ven? Vamos a sacar la pasta. Todavía le hace falta. Se nota que le hace falta un par de minutos, pero ya que se cocine con la salsita, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vean. Ahora vamos a ponerlo aquí a poco más intenso. Para que se termine de cocinar, se reduzca esa agua, ¿sí? Vamos a poner un poquito de sal. ¿Cuánto tiempo queda, George? Estamos a cuatro minutos, chef. A cuatro minutos. Ok. Bueno, pues ahí empieza el sufrimiento doble. Bueno, pues, Omar. A ver, dijo. Esta primera dosis fue de mozarella, ¿verdad? Esa era mozarella. Ok. ¿Aquí el orden importa, chef? ¿O el orden de los factores no altera el producto? No, no. No, ok. Lo último, la crema, ¿sí? Muy bien. Eso sí. Eso sí. De último. Exacto. Aquí está el queso blanco. El queso amarillo. Ahí está. Ya, ya se puso poderosa esta pasta, chef. Eso. Este, esta pasta es no apto para cardíacos e intolerantes, chef, porque imagino que. Tampoco, ¿eh? O a menos de que todas las opciones de queso aplicada sean, pero no, ¿verdad? Es difícil. Deslactosados. Deslactosados. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno. O se logra. Sí, se puede. Lo que pasa es que el queso intolerante no produce lactasa, que es la enzima que desdobla y hace que proceses los lácteos. Pero la leche deslactosada no es que le quiten la lactosa, le agregan lactasa. Yo tomo leche deslactosada y puedo comer quesos y soy intolerante. Ah, mira. Sí. Es de conocerse, ¿no? Uno un poquito ahí. ¿Tiempo? A ver, dos y medio, chef. Dos y medio, ok. Entonces, veamos. Oh, no, caso, chef, disfrutar de este platillo, porque qué rico. No, no, no dudo el sabor que hay que tener estando en casa, ¿no? Y decir, no voy a salir. No voy a salir. Me voy a dar gustazo, ¿no? Exactamente. Esa es otra alternativa. Ya, apago el fuego, ¿sí? Apago el fuego, ¿vean? Le pongo el perejil. Vamos por el plato. Esto ya lo puedo retirar, ya no me va a servir. No lo quise desechar por aquello de que lo fuera a necesitar. Vean eso, cómo se ve esto. Un poquito de pimienta. Un toque de sal. Como si no le hiciera falta un poquito de... Cuidado, chef. Y ahí está el último toque, ¿no? Que indicabas, última parte del proceso, la cremita. La crema, exactamente. Entonces, vean, ya fuera el fuego, ¿sí? Así queda más cremosito todavía. Vean eso. Ahí estamos, George. Ahí estamos. Usted se que manda, chef, ¿cómo la ve usted? A ver. Está en el punto, justamente. No, ya, ¿qué pregunto? Ya te vi la sonrisa, oreja, oreja. Está en el punto. Eso ya es... Esa es la respuesta que quería. Vean. El queso en lascas. No, hombre, chef, esta semana ha estado cargado de todo. Hemos tenido música, comida alta... Bueno, la música también ha estado muy variable. Está buena, está buena la música. Comida alta verapacense, pero también te fuiste de pronto a toques asiáticos recientemente. Sí. Y ahora esto, Italia, así en el corazón, ¿no? Bombeando. Exactamente. Ahí estamos, ¿vean? Vean, vean al antojado del día, ¿no? Al antojado del día, el famoso chef Guayo dándose ese gustazo. Bien merecido, chef. Una semana cargada de mucho trabajo y de buenas recetas, así que también te lo mereces. Ahí está, vean esa pastita con, ¿qué serían? Cuatro quesos, ¿no, George? Cuatro quesos, chef, y la cremita. Era blanco, rojo y el último era las lascas de parmesano. Y esas escalopas de cerdo para incorporar un poquito más de proteína, aparte de todas las proteínas que obtenemos ahí del lácteo. Pero ahí está, fácil, rápido, ingredientes que ustedes tienen en casa. Y este sí, para cerrar la semana, sin chile cojón. Sin chile cojónero, aunque si quiere, le puede agregar una dosis. Por supuesto que le pueden poner ahí un poquito. No pasa nada. Por supuesto. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!